La historia contemporánea de Estados Unidos ha sido marcada por eventos extraordinarios, como el impactante asalto al Capitolio en 2021. Sin embargo, episodios inusuales no son ajenos a la nación, como la celebración en 1829 por la investidura del séptimo presidente, Andrew Jackson. En esta ocasión, la exuberante fiesta se desató en caos, no por razones políticas, sino debido al descontrol generado por el consumo de vino. En entrevista con F, Frederick J. Ryan, quien fue el jefe de gabinete entre 1989 y 1995 de Ronald Reagan, revela secretos y anécdotas en las más de 450 páginas de la nueva edición de Wine and the White House, A History, para explicar la importancia histórica del vino en la vida que transcurre en la residencia oficial del presidente de Estados Unidos. El voluminoso libro pretende apoyar el trabajo y la misión educativa de la Asociación Histórica de la Casa Blanca. El autor acaba de publicar a mediados de febrero una segunda edición actualizada de la obra que salió originalmente a la venta en 2020 y que desde entonces ha recibido 12 premios nacionales e internacionales. Paradójicamente, el vino permaneció en la Casa Blanca también durante el periodo de la conocida ley seca, por lo que Ryan cree que su presencia en la mesa presidencial no va a decaer, al tratarse ya de un protagonista más de la costumbre del poder estadounidense y mundial.